Música Cuantos pescados se comen allí? Alrededor de unos 5 veces, pero de los pequeños Música 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 Se lo esta atando, ve a ver Se prendió el pescado Ahí esta, ahí esta, ahí esta Viste como come? Música Ese video te va a gustar, bus Música Mira, se lo esta comiendo, ve, se trabo el pescado Música Música Osea que ese pescado